Están llegando los campesinos. Así se presenta hoy esta mañana en Asunción, en esta jornada de feriado. Natalel, comentanos qué está pasando allí. Sí, muchas gracias, Carlos. Un saludo nuevamente a los televidentes. Estamos ya aquí sobre Eusebio Ayala. Prácticamente avanzaron unas tres, cuatro cuadras ya los labriegos, quienes partieron de la zona de calle Última y vemos que están siendo acompañados por los agentes ya de la Policía Nacional y también por la Policía Municipal de Tránsito, que a la par que ellos vienen avanzando, van coordinando también las acciones para que el tránsito siga de manera normal. Son cerca de dos mil labriegos aproximadamente quienes se encuentran ya ocupando la calzada entera, digamos, de la ruta, la dirección que va con destino ya a la capital de nuestro país sobre Eusebio Ayala. Ahí estamos viendo que vienen a un paso bastante lento, se están acercando de a poco y tienen como destino ya el microcentro de nuestra capital. Reitero, cerca de dos mil labriegos, los agentes de la PMT están coordinando las acciones a la par que ellos avanzan. Van viendo también los desvíos correspondientes para que los colectivos y los automovilistas también puedan seguir transitando de manera normal, Carlos y compañeros. Bueno, ¿hasta dónde van? ¿Qué piden estos campesinos? Bueno, ellos están marchando ya porque exigen también el juicio político al presidente de la República, al vicepresidente. Continúan con este motivo, con esta causa y es por eso que llegaron ya hasta la capital de nuestro país. Ellos van a marchar de calle Última, reitero, hasta el centro de Asunción, donde se van a estar congregando en la zona específicamente de la Plaza Uruguaya, donde van a llevar ya el acto central, por así decirlo, exigiendo entonces el juicio político tanto al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, como al vicepresidente de la República. En ese acto van a ser también una olla popular, van a estar almorzando, y posterior a esto estarían volviendo nuevamente a sus comunidades para las horas ya de la tarde. Dale, excelente, gracias. Gracias, Natalel, vamos a estar volviendo contigo. De hecho, esto va a llevar su tiempo. Van a marchar sobre Eusebio Ayala, hasta el microcentro de Asunción. ¿Y qué complicado se está volviendo el ambiente? Esto para cerrar nada más. Y mucho tiene que ver con la indefinición política del juicio político, que finalmente el Congreso no termina de darle un corte definitivo. O se va a juicio político o se archiva el tema. Eso por un lado. ¿Y cómo se debe sentir en este primer año el gobierno del presidente de la República? Viendo, sabiendo que hay un sector muy importante en la sociedad, civiles, políticos, campesinos, que están pidiendo que se vaya. Después que el clima está enrarecido y se siguen sumando los distintos sectores. Dale, dale, dale. Siete de la mañana él va a estar justamente en Palacio de Gobierno. Rápidamente, Raúl, vamos a avanzar.